El universo de Axie Infinity. Si ya formas parte de este universo o si deseas formar parte de él y quieres saber cómo sacarle el máximo provecho económico, este vídeo es para ti. El día de hoy estaré hablando de cuatro puntos claves que serán la fluctuación del SLP, que es la criptomoneda o el token que se genera jugando. También te hablaré de por qué Axie Infinity tienes pronosticado que durará más de cinco años basado en su roadmap, en su progreso. Información que acabo de descubrir que garantiza hasta cierta parte la durabilidad de este proyecto por esa longevidad de tiempo. También acerca del ecosistema de Axie, todo lo que está englobando y las prioridades que tienen los desarrolladores de Sky Mavis dentro de lo que es Axie y que nos benefician a nosotros en términos económicos. Y por último, también acerca de las prioridades que se le están dando a la comunidad. Entonces, si estos temas son de interés para ti, te recomiendo que te quedes hasta el final de este vídeo. Dale por favor al botón de suscribirte y dale a me gusta y a la campanita para que estés al tanto de los nuevos vídeos que estaré tratando sobre esta temática de Axie Infinity y cómo crear tu universo y tu negocio rentable a través del internet. Ok, ¿cómo estás? Mi nombre es Gabriel Moreno, soy el fundador de Gabriel del Legado Gave en este canal de YouTube. Te estaré hablando acerca de las noticias que he descubierto últimamente sobre el universo de Axie Infinity. En mi último vídeo estuve hablando acerca de la estabilidad que tenía, la similitud que tenía el SLP con respecto a las criptomonedas. Te voy a compartir por acá en pantalla un momento para que veas. Esto fue lo que estuve hablando en mi último vídeo. Escuchen por acá. Como la podemos ver, son extremadamente parecidas. Ok, estas tres gráficas son extremadamente parecidas. Si podemos ver aquí bajó y aquí hubo un subidón de repente. Aquí se mantuvo un poquito más estable el SLP, hubo un subidón de repente. Y aquí en esta gráfica también está teniendo un bajón y un subidón de repente. Entonces, allí yo estuve comparando lo que eran las tres gráficas de el Bitcoin, el SLP y el Ethereum que estaban teniendo un comportamiento similar. El día de hoy tuvo un comportamiento distinto, específicamente la gráfica del SLP. Y te voy a decir por qué pasó eso. No fue un error que yo cometí en el vídeo anterior con la asociación que tuve de entre uno y otra cosa. Sino que vamos acá y esto ya es el día de hoy como va el Bitcoin, ¿verdad? Este es el comportamiento que ha tenido el Bitcoin. Aquí podemos ver que el SLP tuvo una bajada aquí bastante importante y hizo que la gráfica se viera distinta. Ahora el AXS, el Bitcoin y el Ethereum funcionan exactamente igual y el SLP tuvo una bajada. ¿Por qué tuvo esta bajada estas últimas horas? Eso fue porque en las últimas horas ya arrojaron la noticia de que se podía retirar el SLP de las personas que estaban jugando. Entonces muchas personas que tenían scholarships, que tenían negocios, que compraron sus tres AXS y estaban farmeando el SLP no lo habían podido retirar por las caídas de los servidores. Y eso fue algo que causó que el comportamiento fuese exactamente igual al de las criptomonedas porque nadie en que estaba jugando podía sacar el dinero. Ahora, luego que habilitaron eso por esas horas tuvo una caída y fue porque todas esas personas comenzaron a vender y vender y vender todo el SLP que había acumulado. Y eso fue lo que causó este comportamiento en la gráfica de una caída y hizo que tuviese una variante en comparación a sus pares en criptomonedas. Entonces, si te fijas curiosamente, aquí en la AXS, como no se consigue por ahora jugando, no tuvo ese bajón. Lo único fue el SLP que fue lo que las personas vendieron. Entonces, de esa manera, voy a cerrar esto por acá para que no suene en el vídeo, que ya me lo dijeron en un vídeo anterior. De esa manera, nosotros podemos ir entendiendo un poco el mercado y que el impacto de la comunidad de AXS Infinity se ve reflejado en el SLP. La comunidad es la que gestiona si el SLP sube, baja, si se ve influenciado por la criptomoneda, pero en general la gran comunidad de AXS Infinity es la que le brinda una mayor estabilidad y puede realizar movimientos en el mercado con relación al SLP. Entonces, hay que estar al tanto de las noticias que dan en lo que es AXS Infinity. Es muy importante tener en cuenta eso, los desarrolladores, las noticias que dan con respecto a eso, porque afectan en el mercado. Por otra parte, te voy a mostrar aquí de lo que te quería hablar con respecto a el propósito o el objetivo que se están trazando los desarrolladores de AXS Infinity. Aquí podemos ver dentro de lo que es el ecosistema de AXS Infinity, ellos están preguntando de por qué si alguna persona alguna vez ha tenido una cuenta bancaria, antes de ingresar a AXS Infinity. El 77% dijo que sí y el 23% dijo que no. Pero otra de las cosas de las cuales ellos tienen interés es en este punto. 50% de los jugadores de AXS Infinity son nuevos en el mundo de las criptomonedas. Yo me incluyo en ello. Yo conocía de criptomonedas, pero nunca había ni siquiera interesado en ninguna de las áreas de lo que el mundo de las criptomonedas reflejaba. Ahora, al conocer AXS Infinity y empezar a realizar inversiones dentro de lo que es este universo, he conocido mayor información de lo que es la criptomoneda. Y como podemos ver en sus ponencias, los desarrolladores de AXS Infinity hablan acerca de cómo ellos utilizaron AXS Infinity para llevar al mercado o a personas regulares lo que es el universo del Ethereum, las transacciones, el sistema de contratos que está basado en la blockchain dentro de lo que es el ecosistema de AXS Infinity. Cómo funciona y la relación que tiene todo esto. Entonces, muchas personas que no sabíamos nada de esto, hemos aprendido y entendido cómo funciona la blockchain, cómo funciona esto del cambio de las monedas, el trading, del Bitcoin, del Ethereum, todas esas cosas, lo hemos aprendido gracias a AXS. Entonces, como podemos ver dentro de lo que es el modelo de negocio que ellos tienen para ellos conseguir inversores y personas interesadas dentro de este universo, ese es uno de los pilares que ellos están trabajando. Entonces, es una de las cosas que nosotros tenemos que entender de que está dentro del interés económico que tienen ellos como empresas y dentro de su plan de crecimiento el incentivar y el dar a conocer esa información porque ya vas más allá de que sea simplemente un jueguito, sino que ya tiene un propósito como proyecto que es algo que le puede interesar a las grandes corporaciones y personas que mueven grandes cantidades de dinero. Entonces, debemos entender esa parte dentro del ecosistema de AXS para nosotros saber qué decisiones tomar y cómo se va moviendo el mercado. Y esta es una de las cosas que le da robustez a este proyecto y que genera longevidad a lo largo del tiempo. Y ahora te voy a mostrar aquí unos archivos secretos que encontré sobre AXS, ¿verdad? Aquí podemos ver un poco parte del ecosistema CoinGecko, que es una de las plataformas en las que habla de los SLP. Aquí ellos agregaron una lista de scholarship porque hay muchas personas que me han preguntado de dónde pueden encontrar lo que es scholarships, ¿verdad? Dónde pueden encontrar becas, ¿verdad? Que les brinden becas. Aquí, según lo que mencionan aquí, estas personas brindan 70%, 65% y hablan acerca de ganancias y 50% de comisión. Personalmente, si yo diera becas, me parece que es un porcentaje bastante alto para mi capacidad de inversión. Yo buscaría tener un poquito más de retribución económica porque quiero crear un entorno en base a eso. No simplemente dar las escuelas y yo gestionarlas todas, sino que se dan 200, 500, 1000 becas, por ejemplo, a 1000 personas. Y ahí se necesita tener más personal contratado para que gestione toda esa infraestructura. Y allí, claramente, dar 50, 50, 70, 30 en beneficio al becado, quizás no lo vería tan conveniente, por lo menos en un principio, mientras se está elaborando toda esa estructura. Pero aquí podemos ver estas scholarship providers, que le llaman, proveedores de becas. Y aquí tienen sus redes sociales, ¿ok? Desconozco de ellos, sé que lo publicó CoinGecko. Aquí podemos ver cómo funcionan, cómo se utilizaría lo que es estas becas. Y sí, lo voy a dejar acá debajo en los comentarios por si hay alguna persona que esté interesada en postularse. No garantizo que los vayan a aceptar, pero por lo menos tocar la puerta no es entrar, ¿ok? Entonces, esa sería una forma de entender y conseguir algo de scholarship para las personas que están interesadas en eso. Les estaré dejando el enlace aquí abajo, ¿ok? Por último, aquí les quería mostrar acerca del stacking, ¿ok? ¿Qué es eso del stacking? Aquí he encontrado a Delvig Digital, hizo un reporte acerca del comportamiento que va a tener el AXS, el holdeo. Staking es el holdeo y cómo se va a utilizar el AXS, que es la criptomoneda oficial o el token oficial de lo que es Axie Infinity, que nos beneficia a nosotros entenderlo, sobre todo si estamos utilizando los aspectos económicos del juego para las personas que realizamos crianzas y todas esas cosas. Es importante porque constantemente estamos consumiendo AXS para reproducir y seguir generando Axies, ¿ok? Entonces, allí dentro del ecosistema de Axie, ellos nos dicen que después de haber diseñado una estructura central de toque, el Axie Infinity Shark, que es el AXS, elegimos los siguientes parámetros de distribución de emisión de participación y distribución de la tesorería durante los próximos cinco años para garantizar una economía de participación saludable. Esto quiere decir que ellos ya están aquí haciendo proyecciones a cómo van a distribuir y gestionar el AXS en los siguientes cinco años. Eso nos está dando una vida útil de AXS por cinco años y las personas que estaban asustadas porque si entro y se cae todo, que los servidores, etcétera, etcétera. He visto algunos vídeos por allí un poco amarillistas que no me gustan mucho acerca de que AXS se va a derrumbar, se va a desplomar y todo eso. Ya estamos viendo de que aquí ellos tienen ya un plan de sostenibilidad trazado para cinco años. Ya de allí en adelante, dependiendo de cómo se hayan ejecutado estos primeros cinco años, van a decidir cómo evolucionar dentro del juego. Pero eso es algo que nosotros vamos a poder ver en un futuro, ya que nos están dando que tienen un plan trazado para cinco años. Eso significa que nosotros podemos tener cierta seguridad. No nos los garantiza nada, ¿verdad? Pero si tenemos ya cierta seguridad de que ellos no piensan cerrar las puertas de AXS Infinity en menos de ese tiempo. Entonces aquí podemos ver que la emisión de participación enviada de tesorería en la comunidad, 35%, 30%, 25%, 20% y 15% es lo que ellos proponen para la distribución de AXS en el mercado. Aquí podemos ver la motivación de los parámetros de distribución debe fomentar la economía sostenible, saludable e impactante de juego para ganar y holdear. Aquí ya le llaman apostar a lo que es el staking. Se le llama apostar porque es el concepto que le dicen a las personas que están apostando en una criptomoneda que la guardan por X cantidad de tiempo para apostando que va a subir, ¿verdad? Entonces eso es lo que ellos le llaman aquí apostar, ¿ok? Aquí podemos ver como resultado hemos delineado los parámetros de distribución para establecer esquemas de incentivos apropiados. Los apostadores o los holders de AXS obteniendo tanto rendimiento de apuesta como de tesorería. El rendimiento de la apuesta consiste en fondos que se muevan desde el holding compartido, ¿verdad? Que es directamente los desarrolladores de AXS que van a tener cierta cantidad de AXS almacenado siempre. Y el rendimiento de los bonos del tesoro consisten en fondos que se mueven del tesoro de los apostadores. Quiere decir, se va a generar una rentabilidad de personas que están haciendo holdeo y tradeando esa criptomoneda. Va a generar cierta rentabilidad aparte de lo que se vaya a generar con el ecosistema interno de AXS. Los fondos del tesoro subyacente se componen de token AXS enviados al tesoro, la emisión de participación, personas que están invirtiendo en AXS y el ingreso de la red exógeno, monedas estables y Ethereum. Es decir, cuando hacemos trading por Ethereum, por USDT, cuando nosotros estamos comprando AXS por otras monedas que no forman parte del ecosistema de AXS, eso le da rentabilidad extra a lo que es el valor de la AXS. Es decir, básicamente la especulación. Durante los cinco años sugerimos enviar la emisión de participación de taserería a la comunidad a partir del 35% el primer año y se reducirá 30, 25 y 20% y finalmente 15% el año 15. Con estos valores, los que holdean el AXS aún obtienen un atractivo rendimiento base los primeros años y atractivo rendimiento del tesoro en los últimos años. La lógica aquí es que los flujos de efectivo exógenos, o sea, las cosas alrededor de la moneda, deberían construir una mayor parte del rendimiento del holdeo, del staking, del AXS a medida que se madura el ecosistema de AXS. Esto quiere decir que la especulación es lo que le va a dar rentabilidad a las personas que inviertan grandes cantidades de dinero en AXS. Según las proyecciones, el rendimiento total base de tesorería debería situarse en un 40% durante los primeros cinco años. Esto es algo que en la burbuja o en el boom actual de AXS ya ha superado el 40% de rentabilidad. Las personas que invirtieron grandes cantidades de dinero en AXS en un principio ya han recuperado en creces su inversión inicial. Entonces, y es algo que sigue creciendo. La tabla y el gráfico en continuación muestran la base proyectada. Aquí les voy a mostrar un poco de una gráfica y de información privada que encontré. Bueno, no es privada, es información pública, pero que está muy bien rebuscada, diría yo, acerca de cómo se está moviendo lo que es la parte del ecosistema de AXS. Aquí podemos ver las proyecciones que tiene el modelo creado por Delby Digital para lo que es las ventas y distribución de lo que es AXS. Aquí podemos ver que en ventas privadas un 4%, ventas públicas 11%, staking para personas que los van a holdear un 29%, dentro del juego se va a repartir un 20%. El otro 7% para publicistas, para publicidades, Sky Mavis se va a quedar con un 21%, que son las personas que desarrollaron lo que es AXS Infinity. Y prelanzamiento, ecosistema de prelanzamiento van a invertir un 8%. Entonces aquí podemos ver de que todo esto está representado en el 100% de los AXS, que es una moneda que no es infinita. Es una moneda que tiene un límite, que son estos 270 millones de AXS. Y esta es la distribución que ellos les van a dar a lo que es todo esto. Aquí podemos ver también que ellos tienen, como ellos lo están distribuyendo por años, el staking, lo que van a repartir en staking y a los jugadores. Aquí podemos ver que estamos en el primer año 17%, en el segundo año 30% y luego va bajando 21%, 15%, 11% y 5% hasta el año 6%. Entonces aquí podemos ver que están teniendo proyecciones a 6 años, proyecciones a 6 años, pero principalmente aquí podemos ver el valor económico hasta los 5 años. Entonces quiere decir que ellos están ya visualizándose en 5 años. Ya después de 5 años, como muchas cosas cambian, muchas cosas pueden variar dentro de todo lo que es este proyecto, ellos tienen que replantearse su estrategia a partir de los 5 años. Pero esto ya nos da cierta seguridad a nosotros en lo que es la inversión. Aquí podemos ver cómo ellos están calculando lo que van a ir liberando en la fase 1, fase 2 y fase 3. Aquí podemos ver los periodos en año. Aquí podemos ver la gráfica en general de cómo ellos piensan distribuir el AXS en ventas privadas, públicas, staking, staking, que forman parte del tesoro y que no forman parte del tesoro. Aquí creo que dice eso, no para la comunidad del tesoro. O una parte para lo que es el gaming, dentro del juego, todo lo que se va a distribuir en las competiciones y todo esto que ellos están promoviendo también para incentivar a la comunidad. Y aquí podemos ver las gráficas de cómo ellos plantean las ganancias que ellos van a generar y las ganancias por usuario. En un principio, los pocos usuarios que hayan van a tener altos márgenes de ganancias. Y luego se va a ir distribuyendo esa ganancia porque van a haber muchísimas cantidades de personas y que esa ganancia se mantenga estable lo va a definir la especulación. Entonces, lo que significa aquí es que las personas que entren cuanto antes van a tener mayor probabilidad de ganar mucho más dinero, tener muchas más ganancias que los que entren en un futuro. Entonces, visto desde ese punto de vista, aquí podemos ver cómo ellos están generando las primeras ventas públicas que lo hicieron el 20 de septiembre. Aquí tienen la distribución de cómo están ellos repartiendo todo esto dentro del ecosistema. Estas gráficas están bastante completas. Las encontré directamente dentro de lo que es un documento de cómo Delphi Digital proponían lo que era la diversificación de lo que es el AXS como moneda económica y también por acá, déjenme ver por aquí, era esto, ¿verdad? Que las personas que tengan mayor cantidad de recompensas, por lo menos aquí lo voy a explicar a profundidad para que se entienda. Hasta la fecha, el Play to Earn se ha centrado en ganar tokens SLP, ¿ok? Pero en los próximos meses, los jugadores también podrán ganar tokens AXS a través del juego. Esto es una de las cosas que ellos ya han mencionado varias veces. Al mismo tiempo, los poseedores de AXS podrán apostar o holdear sus AXS para ganar más recompensas dentro de la apuesta, ¿ok? Esto es a lo que me llevó, lea más del archivo de Delphi, que es este archivo, que es todo este ecosistema, ¿verdad? De desbloqueo de la AXS, cómo lo van a ir liberando poco a poco al mercado. Las personas, los beneficios que ellos estiman que se van a poder generar en los primeros cinco años en función de cómo está circulando el AXS, los márgenes de ganancias que ya están generando en los periodos. Por lo menos aquí podemos ver que el AXS costaba centavitos de dólar y si nos vamos, aquí vemos lo que costaba, 60 centavos. Vamos a ver aquí las proyecciones que ellos tenían aquí a dos centavos, a dos dólares. Era la proyección que ellos tenían y gracias a soltarlo en el mercado y la especulación que tuvieron, miren, ahora está en 25 dólares el AXS. Entonces eso habla muy bien de la economía de AXS Infinity y cómo la especulación, las personas que han sabido observar esta oportunidad y están invirtiendo en el mercado en lo que es AXS Infinity ha generado gran rentabilidad. Entonces se cumplió lo que ellos decían aquí, lo que le leí hace unos minutos atrás, de que la inversión, gran margen de las ganancias de la inversión, iba a estar por fuera de las otras monedas que se mueven en torno a lo que es el AXS que no forman parte de AXS Infinity personas. Los traders y todas esas cosas han generado un gran margen de ganancia, 18 dólares más de lo que ellos tenían proyectado si solamente se hubiesen centrado en hacer todo cerrado interno dentro de lo que es AXS Infinity como tal, como juego solamente. Entonces aquí podemos ver en el documento técnico, se expuso alguno de los tipos de cosas sobre que la comunidad debería poder votar. Estas son las propuestas de la participación que van a tener las personas que tengan grandes cantidades de AXS acumuladas. ¿Debería AXS Infinity Limited seguir pagando a Sky Mavis para desarrollar AXS Infinity? Allí, luego de 5 años, es donde se van a ver esas decisiones. Los que tengan grandes cantidades de AXS van a decidir, ok, ¿será Sky Mavis quienes seguirán desarrollando contenido para lo que es AXS Infinity? ¿O se cambiará de desarrollador? ¿Se incrementará la infraestructura? ¿Se venderá la empresa? ¿Qué se hará? ¿Ok? Ese tipo de cosas considero que es a lo que se refieren aquí con esto. Debería AXS Infinity utilizar el mercado creado por Sky Mavis. Esto también es si se va a seguir utilizando este Marketplace o si se va a establecer otro sistema de comercio dentro de ellos. Ya sabemos que Sky Mavis se lleva el 4.25% de cada una de las transacciones que ocurren dentro de su Marketplace. Entonces esa es una forma en la que ellos rentabilizan su negocio. ¿Cómo se debe utilizar el tesoro de la comunidad para recompensar a los titulares de AXS y a la comunidad de AXS en general? Ya vas a poder tener participación dentro de eso. Y deberían asignarse los fondos del tesoro de la comunidad a cualquier servicio de producción, participación en el rendimiento como General Finance o Rari Capital, por ejemplo. Entonces, en la segunda parte del golpe de la descentralización, 1.2. Sky Mavis abrirá un SDK para permitir que otros desarrolladores creen cosas nuevas. Jin Ho, que es un cofundador de AXS, lo llamó el protocolo del monstruo del internet donde las personas pueden acceder a la IP y hacer cosas. ¿Qué quiere decir eso? O sea, IP a la propiedad intelectual es IP, significa IP. Entonces, las personas van a poder desarrollar lo que son aplicaciones dentro del metaverso de lo que es AXS Infinity y esto va a abrir las puertas a que personas que se dedican al desarrollo de videojuegos para que se hagan una idea. Es algo similar a lo que existe con Roblox, ¿ok? Roblox, desarrolladores externos a Roblox, crean sus juegos dentro de ese videojuego de Roblox, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo eso? Eso es lo que hace que más personas, desarrolladores, inviertan. Los voy a buscar por acá para que vean, quien no lo conoce, para que vean la imagen, creo que lo tenían por aquí. A ver si está por aquí. Aquí está, Roblox. Ellos han inspirado esa parte en lo que es el universo de Roblox, que es otro juego extremadamente grande también, en las cuales ellos, por lo menos aquí ellos hablan de que la compañía se lleva gran parte de los ingresos que se generan por Roblox, ellos se los lleva es la compañía. Ellos los están dejando esa oportunidad para que esos ingresos se los lleven los desarrolladores de las mismas aplicaciones, y eso fortalece mucho y despierta gran interés en personas que deseen desarrollar aplicaciones dentro de este universo. En otro video más adelante les estaré hablando acerca de las LANs, información exclusiva que encontré de las LANs, que es algo que a muchas personas todavía les vuela la cabeza o no tienen ni siquiera idea. Muchas personas que se encuentran no tienen ni siquiera idea, saben que son tierras en axis que se venden muy, muy caras y las han vendido hasta por 1.5 millones de dólares, pero no saben por qué personas están pagando tanto dinero por eso. Y esas inversiones se están haciendo pensado en esto, en el futuro desarrollo que va a haber dentro de esto. Y tengo información exclusiva también que encontré por allí acerca de cómo se está desarrollando ese SDK, que va a ser una parte más evolucionada de lo que es el universo de Axe Infinity. Pero lo importante es que ya muchas personas de los que están aquí en este canal ya están dentro. Y si lo estás dudando, pues estás en una buena oportunidad. Todavía es un mercado que tiene muchísimo potencial. Ya vemos que tienen proyecciones a más de 5 años. Si esta información te ha gustado, recuerda suscribirte, darle al botón de me gusta, darle a la campanita para que estén al tanto de nuevos vídeos. Comparte, por favor, esta información en comunidades de Axe porque muchas personas necesitan saber esta información para tener la confianza de poder invertir, de poder dedicarle el tiempo, de poder dedicarle energía a lo que es el desarrollo de Axe y ver que ese esfuerzo se va a ver retribuido de una forma económica y sentirnos en cierta parte respaldados por este excelente y robusto proyecto que tienen los desarrolladores de Sky Mavis del cual todos nos vamos a poder ver beneficiados. Entonces aquí veo yo muchísimo potencial, veo muchísima estabilidad dentro de todo lo que es este universo. No me extiendo más. Espero ver tus comentarios aquí debajo y que esta información haya sido de valor para ti y que te muestre un poco de todo lo que se puede aprender y el provecho que se le puede sacar a esta comunidad. Mi nombre es Gabriel Moreno. Nos vemos en un siguiente vídeo y hasta la próxima. Chau, chau.